Como exitoso ha sido calificado el programa de becas de educación superior que lidera la empresa Cerro Matoso y que tiene información profesional a unos 200 jóvenes rurales ubicados en poblaciones vecinas del proyecto Niquelero en el sur de Córdoba, la compañía y las comunidades vecinas a su operación, indígenas, afro y campesinos, conmemoraron el programa donde los jóvenes rurales, además de acceder al programa de su preferencia, Cerro Matoso, a través de su fundación, les brinda acompañamiento personalizado en temas académicos y de bienestar, lo cual ha permitido mantener una deserción de alrededor del 6% en este programa, muy por debajo del promedio nacional. A la fecha, 60 de los jóvenes han culminado sus estudios en diversas carreras, entre las que predominan Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Psicología y Trabajo Social, con programas como este y el trabajo desarrollado en los últimos años, las comunidades y la empresa continúan demostrando cómo, a través del diálogo participativo y la cooperación, se crean lazos de confianza y se generan territorios sostenibles. Superar las 200 becas demuestra el compromiso y voluntad que tanto Cerro Matoso como los líderes comunitarios se han puesto en un programa que impacta a las presentes y futuras generaciones en el sur del departamento, coincidieron en señalar los alcaldes del sur de Córdoba.